Ay, miren esto HIRDA Bueno gente, les cuento que en este momento me dirijo Hacia un restaurante que es bastante famoso Muy popular aquí en la ciudad de Barranquilla Que más que un restaurante también es como una zona de entretenimiento Obviamente, por todo lo que ha pasado con el tema de la pandemia y todo esto Pues en este momento seguramente está muy limitado en temas de aforo y en temas de otras cosas Pero se dice que en Las Vegas, que es el nombre de este establecimiento, de este lugar Venden unas empanadas súper deliciosas, grandes y además son gordas y jugosas Ojo, quiero decirte que estos son rumores y cosas que yo he escuchado y fotos que me han mandado he visto Pero nunca las he probado Entonces el día de hoy vamos a ir a probar estas supuestas famosas empanadas gordas y jugosas Que venden en Las Vegas Y vamos a ver si es verdad el rumor y si son tan deliciosas y llenas de proteína y cosas como dice por ahí Entonces quédate porque este video va a estar muy delicioso y genial Eso solamente quiere decir que It's time to heartar Señores, les cuento que ya estamos aquí en Las Vegas Llegamos justo antes que cerraran el establecimiento Ya van siendo las 5 de la tarde y ustedes saben que aquí toca de queda a las 6 de la tarde ¡No jodas! Además estaba lloviendo así que corrimos rápido Les muestro un poquito más el sitio Porque esto es muy grande Pero les cuento que son las que tremendas de empanadas ¡Wow! Son gigantes Miren esa vaina ahí ¡Qué empanadas tan brutales! Sí son grandes y efectivamente son bastante gordas ¡Miren esa vaina! ¿Cuánto medirán? Yo creo que me pueden llegar a medir como unos 20 centímetros más o menos Obviamente nos llegan a 30 Un poco más de 15 Entre 20 y 22 y 18 centímetros más o menos Son bien gordas El relleno no sé si a todos les va a encantar A mí no me molesta Pero igual ahora que las pruebe Pues veremos qué tan buenas son de sabor Cuestan 3.000 barras Y vienen rellenas con pollo, con arroz y con huevo Pero les cuento que efectivamente sí son grandes ¡Vamos nudas! Y sí son gordas Miren este lugar es gigantesco Es muy lindo Es muy apetecido por los barranquilleros acá Pero yo realmente estoy sorprendido es con esto Están servidas y observen esta vaina ¡Qué locura! ¡Uy no! Miren y pesa la vergaja ¡Oh joda! Pesa bastante No estoy muy emocionado Lo siento Pero es que me encanta encontrar lugares y cosas así como estas Que me emocionan tanto Porque No joda Es contundente O sea La verdad El tamaño de la empanada ¡Uy esto! Pesa el mucho Compa mira eso Papi puedes hacer bíceps con esa vaina ¿Viste? Pesa full ¿Y qué te pusieron ahí? Picantico Sí eso es como un ajicito Picantico Yo pedí agua Lucho pidió gaseosa Él sí quiere engordar Y bueno no Vamos a darle a esto porque La verdad ya tengo mucha curiosidad Además quiero que sepan que en este lugar se juega tejo ¿Saben qué es el tejo? ¿Tú sabes qué es el tejo? Eh bueno Él lanza un objeto contundente Hasta unas famosas mechas Exacto y explota Y explota Ah entonces si sabes que es el tejo compa También aquí se juega algo Lo que yo venía bastante Cuando estaba un poco más pelado Y era el sapito Son unos anillitos Que uno tira Para meterlos en la boca Un sapito que tiene diferentes niveles Y te meten unos huequitos No sé si todavía están Pero lo jugaba bastante Oh sí Creo que por ahí hay un sapito de esos Pero el lugar como les digo Es bastante grande No sé cómo estará funcionando ahora En temas de pandemia Pero es bien lindo el sitio Y la comida aquí es muy buena Déjame en los comentarios Si tú quieres que te grabe un video De cuánto cuesta comer En este restaurante Llamado Las Vegas Hoy solo vinimos por las empanadas Que son súper famosas Y por lo que estoy viendo Y por lo que vimos ahorita Creo que va a cumplir las expectativas ¿No? Es tan trama Parece que la leyenda era cierta Señores Ay Miren esto Miren esto Hirda Miren esa vaina Uy papá No jodas Ey El relleno es bien áspero Se dan cuenta que No es tan grueso En la orilla O sea Quiero que tengan claro Que yo aquí estoy viniendo A comprobar Lo que se supone que decían ¿No? El rumor sobre estas empanadas Miren ese relleno Efectivamente tiene huevo Tiene pollo Tiene arroz Pero la verdad El relleno O sea Si son gordas realmente Yo estaba con O sea Tenía un poco de miedo Porque dije Nierda Espero que no vaya a ser solo masa Pero no Fíjense en el relleno Están bastante gordas Y realmente están llenitas De puro contenido Miren esa vaina Vamos a probarlo La gente Esta vaina Me recuerda mucho A estas empanadas Grandotas Que probamos También hace algún tiempo Que no eran gordas como estas Sino que eran full largas ¿Se acuerdan? De parecer como una espada Medían como 35 centímetros Estaban por allá Por el parque de los Andes Si no estoy mal Sin embargo Miren esto O sea Observen Son súper gruesas Súper gruesas Súper gordas Uff Claro Lo que pasa es que el relleno Como ustedes se dieron cuenta Por la llena Lo ligan con arroz A mí no me disgusta Los fritos Que vienen ligados con arroz Siempre y cuando El relleno Tenga buen sabor Para mí es súper importante Es como si hicieses Un arroz con pollo Primero Bien bien hechicito Con verduritas Con arvejas Bien sazonadito Bien bacano Y luego se lo rellenas A la empanada Y las fritas Si está así Voy para adelante A mí no me importa Que tenga el arroz Y nada por el estilo Me parece que va a ser rico Pero es que hay rellenitas O hay empanadas de arroz O productos fritos de arroz Que vienen con arroz relleno Por decirlo de alguna forma Que no son tan ricas Porque el relleno De pronto no tiene muy buen sabor Las empanadas que proveen El San Permendoza en Bogotá Una cosa loca Pero en otro momento Estaremos en Bogotá Y se las mostraré Por ahora Vamos a probar Primero un pedacito Nada más de la empanada Y veamos si en la parte superior Tiene full relleno Suavecito Crocante Y efectivamente Miren Señores Esto no es un engaño No es para nada Un engaño Miren que el relleno ya Arranca enseguida Con el primer modico Arranca el relleno De una Oh sí Este lo pongo mejor Pillen eso Uff El crocante La empanada La sentí un poquito saladita Y siento que tiene demasiado aceite Creo que falta de pronto Escurrirlas un poco más Pero bueno Esos son temas que Son detalles Ínfimos que se pueden mejorar Entonces yo creo que Falta como Un poquitico menos de sal a la masa Un toque menos de sal a la masa Y que cuando la friten Y la saquen de la fregadora La dejen escurrir un poco más Vamos a ver Mmm Mmm Ey gente Qué pena con ustedes Pero esto sabe Muy bien Independientemente De que el relleno Sea con arroz Tiene full pollo Se siente full apastelado Me encanta Tiene buen sabor Es contundente No está simple No se siente condimentado La verdad está muy buena Solo los detalles que les dije Un poquito menos de sal en la masa Y que las escurran un poco más Cuando la saquen de la fregadora Pero el relleno está bellísimo O sea literalmente Es una cosa loca Miren eso Mmm Y apenas voy por aquí Miren Apenas voy por acá Mmm 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 4 meses después de almorzar Una vaina de esta Totalmente ¿Qué dices tú Luis? Una vaina de esta para almuerzo Que es uno taqueado Tres barritas Literalmente Uno con esto puede almorzar Es más Yo creo que me tienen que dar una cuchara Me da una cuchara Y yo saco el arroz así Y me lo voy comiendo Un poquito con un guarapo Bello Mmm Mmm Una drogácula Rico Observen A mí me gusta mostrar Es que estoy bastante emocionado La verdad es que estoy muy emocionado Me agrada mucho haber encontrado un producto así Contundente Gigante Que realmente tú digas Pagué 3 mil pesos Pero esto es bastante Y voy a quedar muy lleno con esta empanada Y aunque tenga arroz Qué pena con ustedes A los que no les gusta el arroz en las empanadas O en los fritos Pero saben muy bien A mí por lo menos me gusta Ahora No había suero Creo que es por la hora Pero nos entregaron como una salsita tártara Así como ajo Salsa de ajo Una salsa tártara O como un chimichurri Y un ají Que es este que está aquí Que a todos los costeños nos encanta mucho eso Entonces yo creo que van a disfrutar Muchísimo Muchísimo esta empanada Mmm Wow Está full crocante Toda esta parte de aquí está full crocante Full crocante Mmm Entonces ahí se escuchó No sé pero está crocante Yo siento full crocante Mmm Dilo a tu amigo Dilo, dilo El sonido Ese no es el sonido de la felicidad amigo El sonido de la felicidad es cuando se está fritando Ah Te corté, te corté Pero digamos que Es crocante Mmm 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 Llegamos al huevo Ey Está muy rica Muy rica Creo Muy probablemente a muchos de ustedes no les guste Porque ya me han dicho que no les gustan los fritos que tienen arroz Pero yo les digo sinceramente Denle una oportunidad Porque la verdad Está buena Y van a quedar muy llenos Uy Esto es para después de un partido Un domingo Con un desayunito bien bacano Con un buen guarapo Papi Sale La pintura Joder Es un desembolate Joder Tremendo Desembolate Con esta Está guiado papi Vengan Vengan Voy por aquí Ya estoy sintiendo que ya Poco de un arroz Miren los trozos de pollo Papi Mmm O sea Esta vaina está Es más Voy a Aquí la estoy desarmando completamente Miren Miren el tremendo relleno Voy a probar nada más el mero relleno A ver Amigo Esto es un arroz con pollo Metido En una empanada Qué rico Mmm Buenísimo Buenísimo La leyenda Y los rumores Eran ciertos Y bueno familia Esto ha sido todo hasta el día de hoy Espero que hayas disfrutado muchísimo Este video que te haya encantado La verdad es que Tremendas empanadas Me encanta cuando consigo joyas así En la ciudad Que me dicen Y yo voy a Confirmar que efectivamente Los rumores son ciertos Y cumple o sobrepasa Mis expectativas Me parece muy bacano Me parece muy genial No voy a decirles que es la mejor empanada Que me he comido Ese no es el objetivo de este video Pero si es una empanada Grande Es una empanada Con un relleno contundente Te vas a quedar muy lleno Y el relleno es rico Y eso es importante Así que Vuelvo y te repito Dale una oportunidad Tal vez te pueda gustar Aunque no te guste el arroz en el frito Seguramente Este te puede llegar a gustar No olvides suscribirte al canal Y compartir este video con todos Pero con todos tus amigos Por aquí te dejo mis redes sociales Para que como siempre me sigas Si estés conectado conmigo Y con todas mis historias También te dejo las redes Del señor Luis Caribe Que está por aquí Que se ha convertido en el estómago De contingencia nuevo Ustedes saben No siendo más Los quiero mucho Les mando un abrazo Y como siempre Nos vemos en la próxima Chao Peca